Ministerio de Gobernación ¡Oh, oh, oh, oh! Gánale, no te quedes Gánale, y alcanza todo lo que sueñes Tu destreza e inteligencia Aquí puedes demostrar Tú sí puedes hoy, vive la emoción Muchos premios tú ganarás Gánale, gánale, gánale Gánale, tú puedes Gánale, no te quedes Gánale, gánale, tú puedes Llegó el momento de ganar Es el momento de ayudar Tu destreza queremos ver Rebir, ganar, saltar, correr Gánale, gánale, gánale Tú puedes, gánale, no te quedes Gánale, y alcanza todo lo que sueñes Tu destreza e inteligencia Aquí puedes demostrar Tú sí puedes hoy, vive la emoción Muchos premios tú ganarás Gánale, gánale, ganar Gánale, ganale, gánale Gánale, tú puedes Gánale, no te quedes Gánale, ganale Tú puedes Bienvenidos a Gánale Tú Puedes El programa número uno de la familia salvadoreña Con el conductor de mayor experiencia de El Salvador Willy Maldonado Y con él, Sergio Rivera ¿Está bien? Sergio, que bien Has venido en esta fecha, lógicamente, un poco santa cláusico, ¿no? Sí, sí Y para mí es un reto hacerle como santa a Willy Porque antes podía hacerlo y hoy ya no puedo hacerlo Es que ya la risa esa ya es de verdad Pasar dos años Pero aquí te traigo algo para que te sintonices Ajá, vamos a ver, vamos a ver ¡Ah, muy bien! Uno se lo colocamos Ahora sí, completamente navideños Y entonces... Bueno, ¿y a qué vamos, Sergio, para comenzar? Bueno, vamos a el primer reto de la tarde Bueno, ¡vamos! Prepárate para demostrar cuánto sabes de fútbol En Gánale Tú Puedes Esto es el desafío de... ¡Fútbol! Y amigos, si ustedes son asociados de Acaudejar de RL Soliciten ya su crédito exprés Es fácil y rápido Pidan más información al 23...